¡Suscríbete al canal! Hugo, estate quieto. Hugo, estate quieto. Siéntate bien. ¡Suscríbete al canal! Hugo, cómete la sopa sin hacer ruido. Eso es de mala educación. Hazlo así como yo. Con la orillita y calladita. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ven aquí, déjame las gafas que se te van a romper. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.